... Un año más la Diputación de Alicante ha organizado el concurso Exposición de Artes Plásticas, Pintura y Cerámica... ...Expo Creativa 2009, en el que han participado un total de 55 obras realizadas por personas... ...con discapacidad intelectual de 26 centros de atención especializada de la provincia. Tras su paso por la zona Volvo del puerto de Alicante, el jurado decidirá los ganadores de 2009... ...en esta edición de Expo Creativa han participado centros de Alicante, Almoradí, Crevillente, Elche, Denia... ...Aspe, Ibi, Orihuela, San Vicente del Raspech, Monóvar, Villajoyosa, Villena, Calpe, Reyeu, Gijona, Benidorm y Benejuzar... ...además este año han participado también el nuevo centro de día Aspanias de Elche... ...destinado a personas con parálisis cerebral.